En esta pregunta 38 nos dan un hectávono regular donde dice 1 sobre AD más 1 sobre CE es igual a 7 sobre 240 y nos preguntan cuánto mide el valor de L que es la longitud del hectávono que se está buscando entonces no lo conozco, le he puesto L, quiero saber su valor, pero para encontrar primero aquí como ya lo he dibujado la figura porque dice que tenía una circunferencia que está inscrito un hectávono y de ahí se cortaba todos estos bordes de estos arcos y salía esta figura que es equivalente al de aquí entonces si este es M, 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 recordad que en el hectávono como es regular entonces los arcos son iguales, este es alfa, alfa grados, alfa grados, alfa así entonces en este caso 1 sobre AD lo voy a llamar por ejemplo para reemplazar aquí lo voy a llamar este el valor de un M y el otro me llamo un valor de M entonces si yo lo reemplazo aquí 1 sobre AD sería 1 sobre M más 1 entre M y eso es igual a 7 sobre 240 el siguiente paso es aplicar la propiedad de Ptolomeo pero para esto aplicar Ptolomeo tendríamos que buscar el cuadrilátero indicado para aplicar una de ellas es este por ejemplo si unimos si unimos C con A o A con C ya está ahora unimos A con E ya está pero para ello vamos a aplicar todo el A así lo pintamos lo pintamos entonces aquí está el cuadrilátero ya el detalle es encontrar el valor de L pero para esto como aquí ya lo definí L entonces este de aquí me interesa como L esto de acá ya no solamente L, estos dos nada más L y L y además me faltaría conocer AC y AE pero para ello aquí vamos a poner en la figura acá está AD en este caso según el dato del problema AD que mire he puesto M ahora este voy a demostrar que AE y AD son iguales entonces acá pero para ello tengo que decir mire si este es M arriba hay alfa, 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 hay tres alfa entonces esta es la cuerda de todo este arco suspendido M entonces acá abajo también es lo mismo acá hay alfa, alfa, alfa significa que la cuerda la cuerda suspendida para este arco este A, G, F, E esto se le pone una cuerda que es lo mismo M ¿por qué? porque tiene tres alfa y acá también tiene tres alfa entonces eso hace que esto de aquí sea M Análogamente sería para conocer AC, como AC por ejemplo está aquí, lo voy a colocar aquí aquí voy a colocar AC entonces en este caso, como acá le he dibujado CE, que le he puesto el valor de M pero recordad que a N se le sustine un arco de dos alfa entonces aquí también cae dos alfa, entonces el arco debe ser el mismo, entonces este debe ser M entonces aquí coloco el valor de N, lo único que me queda es aplicar Ptolomeo entonces digo por Ptolomeo, entonces propiedad de Ptolomeo ahora, si aplicamos la propiedad de Ptolomeo, fácil, sería el producto de las diagonales de este cuadrilátero M por N es igual, sería en este caso por ejemplo, L por el opuesto que sería L por N más el otro L por N, L por N, y aquí es fácil porque factorizamos L, es L, abro paréntesis M más N y eso es igual a M por N ahora, de aquí esto lo mandamos a dividir, de aquí es habilitaria es fácil porque vamos a conseguir lo que se busca, 1 sobre N y acá queda M más N entre M por N y acá fácil, podemos conseguir M entre M más N por N, se va el M y te queda 1 sobre N del mismo modo con el otro, se elimina el valor de N y te queda solamente el valor de N y acá está, pero en este caso observo que lo de aquí, que por dato es 7 sobre 240 significa 1 entre L es igual a 1, perdón, sería pues 1 entre, este, perdón, sería 7 sobre 240 ¿verdad? ¿estamos? solamente lo reemplacé, igualito, lo reemplacé su equivalente, aquí está despejo el valor de L y esa es la respuesta el valor de L sería pues, este sube acá, se multiplica por el 1, sería 240 entre 7 y bueno, eso ya es la solución a la pregunta y bueno, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!